Muy triste. Los periodistas y los medios de comunicación palestinos sufrieron 1.600 ataques en los últimos 12 meses como parte de la campaña israelí contra los territorios ocupados. El sindicato de periodistas palestinos condenó en un comunicado el asesinato de 167 comunicadores y 514 familiares desde el inicio del nuevo ciclo de violencia regional el 7 de octubre de 2023. Israel cometió el crimen más extenso y atroz de la historia contra los periodistas, alertó el comunicado citado por la agencia Prensa Latina. El gremio documentó 124 casos de arresto de trabajadores del sector y alertó que dos de ellos continúan desaparecidos. También reportó 1.350 violaciones digitales en las redes sociales y 8 millones de discursos de odio que incitaban al asesinato de palestinos y árabes. Desde el inicio de sus operaciones en Gaza, el ejército israelí también atacó decenas de sedes de instituciones del gremio, incluidas las oficinas de Al-Yazira, Palestina TV, la agencia de noticias Ma'am, así como de los periódicos Al-Quds y Al-Ayam.